Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callada, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Déjame de ese aroma en tu piel Deja que me endulce los labios Despacio me pierda en tus besos de miel Sedúceme y dale las riendas al corcel Del deseo y seré fiel De las ganas de entregarme a tu ser Y te haré mi mujer Muchas veces te haré mi mujer Ay, no sé que te vi Me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Cada vez cuando era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar, contida enamorada Con eso quiero más, te quiero más, te quiero más Solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Tú, llegaste de repente así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Me diste un beso y ay, 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 ay Y te confieso que ay, 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 ay Tan solo en un segundo me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callada, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más